Pero hoy queremos hablarles de un fenómeno que es muy preocupante porque está incentivando esa situación. Y es que muchos de los migrantes que hemos visto llegar estos días a Nado, los suben a redes sociales, narran todo este periplo. Claro, esto provoca un efecto llamada, como les digo, entre los jóvenes, que es instantáneo. Aparecen encumbrados como héroes por haber cruzado el espigón. Unos vídeos que podrían estar haciendo efecto llamada entre los jóvenes. Una llamada que a muchos acaba costándoles la vida. Nadia Pajarón, subinspectora de Policía Nacional y portavoz del SUB. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo lo del condicional que acabamos de escuchar lo eliminaría. Es evidente que el efecto llamada se produce porque para ellos, claro, es que acaban de llegar a la tierra prometida. Entendemos que son jóvenes que tienen una situación muy complicada en su país de origen y que si toman la decisión de venir a Nado a nuestro país, cuando en muchos casos ni siquiera saben nadar, es que se la están jugando para buscar un futuro o un presente mejor. Pero yo no sé hasta qué punto ustedes, como cuerpo policial, tienen herramientas para luchar, para combatir contra este fenómeno. Pues mire, efectivamente ellos al publicar este tipo de vídeos y comentar todos los útiles, toda la preparación, el recorrido, incluso la propia llegada a España y difundir a través de las redes sociales, especialmente está teniendo éxito TikTok para este tipo de difusión, al verse ellos mismos como protagonistas o como héroes de grandes hazañas, que es la de llegar a las costas españolas, sí es cierto que entre los jóvenes marroquíes a los que llega este tipo de vídeos rápidamente por Internet, se les puede ocurrir la idea de imitar a sus compañeros y realizar efectivamente el mismo recorrido para venir a España. Nosotros a nivel policial es cierto que tenemos que dar la enhorabuena a nuestros compañeros de la UCRIB, las unidades que luchan contra las redes de inmigración ilegal y falsedad documental, realizan muy buen trabajo, pero a nivel Internet y redes sociales es realmente muy difícil de controlar y evitar que se produzca este efecto llamada. Lo único que sí que se puede controlar para afrontar este tipo de situación de llegada a flujo constante de inmigración irregular que estamos teniendo es solicitar, como nosotros hacemos de forma reiterada al Gobierno, que incremente la plantilla y el número de efectivos policiales que son los que van a interceptar este tipo de inmigración irregular una vez que llegan a las costas españolas. Debido a que la desproporcionalidad es descomunal, el número de policías que se hacen cargo, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, ante estos inmigrantes irregulares, están totalmente en minoría. Y además se hacen cargo, afrentan muchas veces intervenciones, como la del pasado domingo, con una gran violencia en la que un compañero de Policía Nacional tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital y le dieron seis puntos de sutura en la cabeza, esta herida de gravedad, precisamente por una pedrada que llevó de estos inmigrantes a los que se les suma los bañistas que se encuentran, en este caso, en la playa del Tarajal, esta playa Ceutí, abunda con personas del Príncipe y que se posiciona a favor de los inmigrantes y no de los agentes de policía. Claro, no, si sabemos que la situación es terrorífica, de hecho tenemos allí a Julio Zal, que lo está viviendo en primera persona, ayer hablábamos del papel que están jugando los agentes, necesitáis más medios humanos y materiales y sabemos que estáis absolutamente desbordados. Pero tú estás explicando, Nadia, que se necesita incrementar las plantillas, claro, para perseguir un delito, pero no se podría hacer algo previo, es decir, contrarrestar ese mensaje, canalizando, haciendo llegar otros mensajes a los jóvenes antes de que tomen la decisión, la mala decisión de cruzar, porque es que hay muchos de ellos, que yo insisto, es que no son capaces de nadar, es que no saben. Vemos cómo van pertrechados, cómo les explican ellos que se compran un neopreno, unas aletas y que consiguen llegar, pero es que hay muchos que no lo logran. A lo mejor no sé si instaurar una plantilla que sea capaz de hacerles llegar a su lugar de origen el mensaje de no te la juegues, porque no siempre sale bien. A lo mejor también sería interesante, ¿no? Efectivamente no es tan bonito como ellos venden sus vídeos una semana a España. Muchos de ellos llegan a perder su vida intentando llegar a las costas españolas. Estamos hablando de que son más de cuatro horas de nado y que muchas veces lo que hacen es aprovechar cuando existen bancos de niebla muy densos, de forma que no se ve prácticamente lo que se tiene, ni quién está, ni qué se tiene al otro lado de un brazo de distancia, y es extremadamente peligroso. Realmente hay una gran desinformación por parte incluso del propio gobierno marroquí y la propia policía marroquí, son las que deberían de tomar medidas desde las propias costas de su país para interceptar a estos nacionales suyos y evitar desde allí, en primer lugar, que lleven a cabo este trayecto. Es un tema más político que policial, por desgracia. Nosotros a nivel policial, lo que les comentaba, necesitamos más efectivos y sobre todo que se nos declare profesión de riesgo, ya no por la cantidad de inmigrantes que llegan y su actitud violenta, sino que también debemos recordar que estamos ante una alerta declarada por la OMS de la viruela del mono y nuestros compañeros están en contacto directo con estas personas que llegan de África, que son los principales transmisores de este tipo de enfermedad. Entonces también reclamamos más medios en este aspecto. Qué necesario, de verdad, Nadia Pajarón, este mensaje que estás mandando y que nosotros, de verdad, no vamos a dejar de acompañaros e insistir en él, porque es necesario que se haga algo cuanto antes y tienen que incrementar esas plantillas. No puede ser que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional estéis absolutamente desbordados, desesperados, sin herramientas y además con un desgaste psicológico-emocional como nunca se había recordado hasta ahora. Muchas gracias por haber intervenido esta mañana en Vamos a ver. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.